Bueno, hace poco salió las otras infiltraciones completas del episodio de Dragon Ball Super, como podemos ver. Vemos que parece ser que en teoría Gogeta va a fallar con la técnica esa de la partición forzada del espíritu. Y parece que de la nada Goku está por hacer una técnica de lo que hemos visto de los Namekianos, como que se agranda y aparte de eso es una técnica psíquica y además es una técnica física, automáticamente. Fíjense porque da la sensación que se agranda. Le da un golpe. Canaliza el poder del Ultra Instinto y le da un golpe. Bueno, actualmente no sé por qué pero parece ser que lo comparan con una referencia de JoJo, un Stun y el Susano. Que parecen similares pero el Susano, como dice, te envuelve una cosa morada, una que ve. En cambio este no. Fíjense. Y este tiene más posible de volverse aún más grande. Y aparte es una técnica psíquica también a la vez. Aún están también dice, ¿viste? Fíjate. Este sí es una técnica referente. Y bueno, eso es. Y vemos a los guerreros. Vemos a Picoro, Vegeta y Gohan sorprendidos. Como lo está deteniendo a Amor. Esto sería todo por la salida de las nuevas filtraciones de manga de Dragon Ball. ¡Gracias! ¡Gracias!